Para Medellín, Colombia Tech significa una ocupación hotelera del 90% y en el incremento en ventas en restaurantes y centros comerciales calculadas en 10 mil millones de pesos. Nos permite además, puntualmente en esta feria que será visitada por unas 30 mil personas, varias del resto del país y del exterior, dinamizar todo ese clúster turístico. Ocupación hotelera al 90%, restaurantes, gastronomía, transporte aéreo, transporte turístico especializado, transporte de taxi que es tan importante. Los tres días de Colombia Tech representan crecimiento del 41.5% en el ingreso de viajeros. En 2014, la llegada de extranjeros creció 27.9%, pasando de 401 en el 2013 a 628 el año pasado. Nuestros centros comerciales tienen un beneficio en un mes que particularmente es de reducción y de caída después de la temporada decembrina que fue bastante buena en la ciudad de Medellín. En su versión 27, la feria de textiles, maquinaria e insumos reúne 26 mil visitantes, 10 mil compradores y más de 500 expositores en 9.600 metros cuadrados de plaza mayor. Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Brasil sigue siendo el principal origen de los compradores internacionales. Las industrias relacionadas con el clúster textil, confecciones, diseño y moda representan el 32.8% del empleo industrial en Antioquia.